Me habíais indicado que el proveedor del tomate triturado de Mercadona había cambiado entonces me fui a Mercadona para comprobarlo que en lugar de Zidacos en este caso es fabricado por carnes y vegetales SL desconozco si tiene algo que ver con el proveedor de antes con Zidacos y no sé si habrán reformulado también el producto o no de todas formas vosotros que sois también más avispados y demás si habéis notado diferencia dejádnoslo en comentarios como siempre y me voy también a su propia web para ver si en su web ya está cambiado también como la lata de tomate triturado que sea de este nuevo proveedor y en su página web siga aún con Zidacos para que lo tengáis en cuenta así que bueno dejadlo en comentarios si es igual, si no y demás como siempre ¡Un saludo! o todo, evidentemente esto una ministerso ¡Un saludo! ¡Gracias!